¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy os traigo el comienzo del verano con este diseño de uñas de piñas y lo traigo en colaboración con las chicas del grupo Nail Tube así que os dejo con sus manicuras Carito, del canal Carito Yañe Brenda, del canal Entre Esmaltes y Jenny, del canal La Jenny 21 Nails y los materiales que voy a estar utilizando son la placa Lina Dyer Suplice Summer Seasun 01, estampador transparente, dotting tool, retira cutículas y tarjeta escape Esmalte de los colores, rosa, mostaza, verde, negro especial para estampar, látex líquido, esmalte transparente y un top coat efecto mate Comienzo la manicura aplicando dos capas del esmalte rosa fucsia en todas mis uñas El día de hoy voy a estar utilizando la placa Force Seasun Summer 01 de Lina Nail Art Suplice y voy a estar utilizando este diseño de piñas Voy a estar utilizando mi esmalte favorito especial para estampar que es el negro de cap Una vez recogido nuestro diseño podemos colorearlo a nuestro gusto En este caso yo he elegido los tonos mostaza y verde hierba Nos ayudamos del dotting tool para colorear el diseño sin salirnos de las líneas Una vez estén secos los colores podemos aplicar una capa de esmalte transparente que no sea de secado rápido para realizar nuestro sticker ya que si utilizamos esmalte de secado rápido al levantar la pegatina se romperá Voy a estar aplicando látex líquido en la zona de cutícula donde voy a aplicar los stickers para proteger la zona y así facilitar la limpieza Para retirar la parte sobrante del sticker nos ayudamos de un retira cutículas para cortar la pegatina y una vez la tengamos retiramos el látex líquido y todo se irá Y por último aplicamos nuestro top coat favorito El día de hoy yo voy a estar utilizando mi top coat efecto matrificante favorito que es el de ese Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de visitar los canales de las otras chicas ya que han realizado unas manicuras muy bonitas Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós